Es que hay que hacer una acotación, entonces tenemos un problema con la educación en este país. No es un problema que se inventó esta administración, no es un problema que viene ahora. No, que viene. Entonces, tú que enciendías caigamosle y presionémosle. Entonces, ¿cómo hace uno para entender estos cien días como dice Germán? Cien días muy negativos, pero casi que cobrando todo lo de la administración anterior o de las administraciones anteriores. Porque lo ven débil. Y porque la única respuesta que está teniendo es la fuerza. Y eso lo va a haber gastar más. En esto salió Uribe a decir, no, pero sin violencia tampoco. Espera, ¿para qué? Bueno, una es... Pero están contestando, es con violencia, el ESMA está regado. No deja avanzar las manifestaciones que van pacíficamente. Pero una vez que ellos tiran las bombas de gas, etc., ahí mismo es la respuesta.